¿Tenés un pdf protegido o una página web en la cual no puedes copiar el texto? En este video te voy a mostrar un método que te va a servir para cualquiera de los dos casos. Verás que, aunque pueda arrastrar el ratón sobre el texto para seleccionar lo que quiero copiar, y luego al hacer clic derecho no me sale la opción copiar. E incluso usando el atajo de teclado CTRL más C para luego tratar de pegarlo en un documento de texto de Word con CTRL más B, tampoco me deja hacerlo. Simplemente es imposible copiar el texto del pdf de esta forma. Los pdf incluyen diversas funcionalidades de seguridad para que los autores puedan impedir la impresión y copia del contenido, por eso es que en muchos pdf es imposible copiar el texto. No obstante, existen trucos que nos permiten saltar dichas normas. ¡Sigan bien! Lo que debemos hacer es lo siguiente, dar clic en la lupa y escribir recorte. Abrimos esta herramienta que viene junto a Windows 10. No hace falta que la instalen. Esta herramienta lo que nos permite es seleccionar una área de nuestra pantalla y guardarla en formato de imagen, ya sea en PNG o JPG. Seleccionada el área, vamos a Archivo, Guardar como y lo enviamos al escritorio para que sea más fácil encontrarlo para el siguiente paso. ¡Sigan bien! Ahora lo que hacemos es abrir cualquier navegador que tengan ustedes, en mi caso es el Google Chrome. Damos clic en esta opción de los puntos y abrimos Google Drive. Lo que vamos a hacer es subir la imagen que acabamos de guardar. Damos clic en la opción Mi Unidad y damos en Subir Archivo. Esperamos a que cargue y una vez finalizada, buscamos la imagen y le damos a Abrir con documentos de Google. ¡Sigan bien! Nos mostrará en la pantalla superior la imagen que hemos subido y en la parte inferior nos mostrará el texto que contiene la imagen para que lo copiemos y hagamos lo que queramos con él. Si te interesa aprender los atajos de teclado, acá te dejo un video donde enseño cómo hacerlo. No se olviden de dejar su comentario y suscribirse al canal. No se olviden de dejar su comentario y suscribirse al canal. No se olviden de dejar su comentario y suscribirse al canal.